Por favor, ¿cómo se podría conseguir su escrito sobre la injusticia? Ah, si me mandas una carta, se la mando a Nanda Lila, que hace tanto servicio. Ni entiendo cómo ella hace tanto servicio. Pero si me mandas una carta, se la paso a la persona que hace todo el trabajo. Ella te va a mandar el ensayo.